bienvenidos a un nuevo y hermoso vídeo de drinks con darky o si este hermoso vídeo va a marcar el inicio de una larga serie de vídeos gracias a que he comprado el official destiny cookbook así que excelente el día de hoy vamos a hacer el revelers tonic una versión pirata al menos porque soy pobre y no tengo para comprar todos los ingredientes y esto era lo que tenía a la mano y dije bueno pues vamos a empezar con eso igual les voy a poner los ingredientes aquí en la pantalla para que ustedes ustedes lo hagan bien y no como yo que lo voy a hacer con cosas bastante extrañas así que bueno vamos a dar inicio a esto primero pues vamos a empezar bien aquí tengo mi mi shape y mi copa de led ya todo a gozo estoy este bueno ok está limpio si está limpio señores está limpio recuerden limpiar todo su material antes de empezar primero vamos a empezar como les decía esto se llama revelers o rivalers o como se les antoje decirle tónico de destiny entonces vamos a iniciar la receta viene con cucharadas no sé yo lo voy a hacer con esta madre que según yo esto es una onza y esto son dos onzas pero pues como todo viene en partes iguales supongo que dependiendo del volumen este vamos a vamos a hacer bueno lo primero es vamos a iniciar poniéndole una parte voy a decir una parte porque le pueden echar lo que les guste solo tiene que ser en partes iguales voy a echarle una parte de jugana no wey no es de naranja es de manzana wey estoy viendo la foto de la manzana y le digo naranja no 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 va ok una parte de jugo de manzana después le vamos a echar una parte de curazao pueden usar curazao no alcohólico de hecho se recomienda en el libro de la receta viene curazao no alcohólico pero como yo no tengo curazao sin alcohol pues vamos a usar este grazao que ya tiene muchos años ahí y no sé si este bueno la verdad no tiene fecha de consumo preferente así que bueno si no subo este vídeo pues ya saben por qué fue entonces vamos a echarle una parte de curazao y se apaga la luz jóvenes se apaga la luz oh my god se apaga la luz no sé si ustedes estén viendo en mi vasito aquí no sé si se vea de todas maneras voy a grabar otra toma para que la vean acá bien súper chida entonces después es una parte o dos dos cucharadas no sé de limón jugo de limón claro como no a quien no le gusta el jugo de limón mi exprimidor no sirve mi exprimidor no sirve chavos entonces lo hace a manita así así old school a manita pueden utilizar un limón grande de hecho lo que yo estoy usando un limón grande i una vez tenemos nuestros ingredientes favoritos en el vasito vamos a ponerle unos hielitos así bien bonitos bien bonitos claro que nomás para mezclar y luego viene la la parte divertida la parte más divertida de lo que es pues tenemos el business aquí tapamos lo hacemos así obviamente tienen que taparlo bien porque yo no lo tapé bien y bueno una vez que ya tenemos bien agitado no revuelto referencia cultísima este lo echamos en nuestro vacío así sin que caiga hielo y y rellenamos el vaso con jugo de uva espumoso si quieren la versión alcohólica pueden utilizar vino espumoso este pero yo como no supe donde conseguir jugo de uva espumoso pues voy a utilizar refresco de fanta de uva porque es jugo de uva con espuma pero aquí en producción me va a ayudar y va a poner una foto de una botella muy bonita entonces ya simplemente llenamos el vaso y y obviamente no se ve como en la foto porque estoy usando refresco con altos colorantes pero lo de ustedes tendría que verse algo más o menos así si es que siguieron bien las instrucciones y no lo hicieron como yo pero para los pobres o los aventureros les voy a explicar como sabe la versión rara morada la que no deben hacer no 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 obviamente sabe a uva, obviamente, mucha uva, me gustaría probarlo con, como dice la receta, realmente, este, tiene el limón, si, si, si da el sabor al limón, bueno, es mucho limón, que más, la manzana, la manzana se siente ya al final, al mero final, ya cuando, ya después de que vio todo el viaje, llega el sabor a manzana, que está bueno, digo, es como refresco de uva con jugo de manzana, verdad, pero, pero pues así me tocó a mí, los invito a que ustedes hagan la receta, como debe ser, y no como yo, que la hice toda mal, pero, pues, video es video, verdad, lo sigo tomando, verdad, otra vez se pagó la luz, pinche madre, y, pues, bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse, ya saben, todo eso, bien chido, bien chévere, bien contento, y, si quieren ver más recetas del libro de Destiny, coméntenle ahí abajo, en la descripción, y, traeme más recetas del libro de Destiny, no puedo vivir sin el libro de Destiny, ayuda, bueno, espero que a ustedes haya quedado mejor que a mí, y, si les quedó mejor, mándenme una foto al Twitter, y díganme, mira, yo sí, eh, mira, yo sí sé seguir la receta, y sabe estupendo, o sabe horrible, no sé, coméntenlo, ahí abajo, descripción, Twitter, Facebook, no sé, todo eso, Twitch, síganme, síganme en todos lados, jóvenes, síganme en todos lados, y nos vemos en un siguiente video, goodbye, chido bueno, que no vi. Chau.